no hay que hacer lo que tenemos que hacer y no es no trae caso estar postergando lo que se tiene que hacer y pues aquí llegué yo a la vacunación y vamos a ver qué procedemos ay en qué aquí vamos no estoy nerviosa no tengo miedo no nada pero pues ya hace mucho estamos postergando esto y pues es necesario muchachones porque pues andamos entre la multitud a veces yo no he ido a ninguna fiesta no he estado en multitudes grandes ni nada que se le parezca pero este pues si voy a ya reabrieron si voy a estar en un lugar o voy a ir a un lugar entonces pues si es necesario que esté protegida y pues aquí vengo y a ver qué procede a ver si me dejan grabar para ustedes ya no me dieron un cubrebocas nuevo vamos a llenar un documento que bueno aquí se hicieron llenar un poco un minutito y vamos a ver first name honey romero híjole ya no me acuerdo cuándo nací no sé si lo puse bien pero vámonos a no sé si por acá bueno amigo podía grabar de mi youtube x que es muy interesante aunque creo que no es permitido拍le aquí Primero en español 3 semanas tras la segunda dosis Gracias Gracias Muchachos Vamos acá No se crean eh Yo digo no vengo con los nervios Ya entré Pero ya me empezó a temblar la canilla Ni modo muchachos Ni modo muchachos Hola ¿La primera dosis? Sí ¿Aquí la va a poner? Sí Tenté que tenía que ir por allá No, no Ya tan rápido Quiero poner aquí su apellido, nombre y fecha de movimiento por favor Los efectos secundarios Usualmente la primera dosis Las personas siente el abrazo dolorido Dolor de cabeza, un poco de fiebre Si tiene dolor o fiebre Puede tomarse chavalol O si no ácido y profean Después de la vacuna 15 minutos de la observación Y se puede Y después Tiene que ponerse tiempo 15 minutos Ahorita vengo a agarrar una vez Ok Pues aquí andamos Las sesiones Todo lo que Implica esto Y bueno No tengo nervios ¿Saben qué? No tengo nervios ¿Por qué? Porque Yo estoy acostumbrada a las inyecciones Eh Estoy acostumbrada a las inyecciones Y Y no me dan miedo Yo prefiero una inyección O una Que a una pastilla La verdad Son más tardados Pero bueno Vamos a ver Bueno ¿Puedo grabar para mi canal de Youtube? Si está bien Ok No tengo un problema ¿Cuál brazo va a tener la batería? En En el izquierdo ¿Es rápido? Si Es rápido Lo bueno es que no tengo miedo a las vacunas A las inyecciones A las agujas Oh muy bien No tengo miedo En la cara ¿Ok? Se me quedó el chip adentro Es todo ¿Ok? 15 minutos ¿Esto es para mí? Sí ¿Esto es para usted? 15 minutos ¿Esto es para mí? Sí ¿Esto es para usted? 15 minutos Pues sí Te tiembla la canilla Te tiembla la canilla Me voy a sentar acá Y Por Eh Recomendación Pues me tengo que Eh Quedar 15 minutos Y ya me dieron mi hoja Para mi segunda Mi segunda Este Pues mi segunda dosis Que no va a ser aquí Este lugar está cerquita de aquí de la casa Paso y paso y paso Pero Pues Porque uno anda Ahí voy a ir para allá Ahí voy para allá Y luego le da más Opción a otras cosas Entonces este Eh Para andar para allá y para acá Y no llega a lo que realmente uno tiene que llegar Entonces este lugar está aquí cerquita de la casa Y Hoy ya anduve haciendo cosas toda la mañana Eh Ya fui al súper Fui a lavar todo Dije bueno Voy a pasar a ponerme mi vacuna Porque Ya estoy postergando demasiado esto Y Y este Pues no No debería de ser así ¿Saben qué muchachos? A mí no me temen las vacunas Eh No No temen la vacuna Ey Les voy a decir algo No venía nerviosa No vengo nerviosa Yo me levanté Tranquila Relajada Etcétera, etcétera Pero este Y llegué aquí Tranquila Dije voy a ir lo más tranquila que pueda Etcétera, etcétera Y Y Y necesito ir al baño Entonces pues bien de todo mundo muchachones Si por alguna razón hicieron esta vacuna Es por alguna razón poderosa muchachos Ya saben que todo lo que pasó fue extremadamente extremo Ahora si no Vaya la redundancia La redundancia como decimos Entonces este Vacúnense Yo ya vine Estuve postergando demasiado esto Ya saben que reabrieron todo Ya saben que van a haber reunioncitas Eh Entonces que mejor Que mejor Ahora si puedo gritar los cuatro minutos Ya me vacuna Me vacuna Me vacuna Y eso es lo importante Como ya la gente se va a empezar a juntar Y etcétera, etcétera Entonces este por favor Vacúnense Y el detalle es que pues Muchos no se No se han vacunado Y Y miren Ahorita que me pusieron la vacuna No se Si Fue la vacuna No se si fue así Como que leve Leve Este Leve nerviosismo Porque les digo que me Que me este Que me tembló la canillita En lo que En lo que venía caminando Que con la enfermera Me tembló la canillita Si Pero así como que No quiero nunca No No Es que tenemos que relajarnos Y Y saben que muchachos Lo mejor Es venir a vacunarse Yo al menos Dije Voy a que estoy preparada Porque No es que no haya estado preparada Pero hay días que amaneces tenso Hay días que amaneces Hay días que amaneces Que vas a hacer algo Hay días que amaneces Que este Que Que andas haciendo cosas Entonces No estás así como que preparado al 100 O O de repente estás diciendo Ay voy a vacunarme Pero ay no No me siento bien O no me siento a gusto Para ir este día Hoy amanecí con la decisión De venir este día Entonces este Ya hice mis cosas temprano Eh Fui a lavar Fui a Al súper Porque me faltaba alguna cosa Entonces este De Del súper Porque estoy aquí Atrás del súper Me vine aquí Porque aquí estoy cerquita De la casa Entonces este Y miren Lo bueno que vine Porque dice la muchacha Que ya el lunes Van a cerrar este centro Muchos centros Ya lo van a cerrar Muchos centros Entonces este Por eso No por eso vine Porque no sabía Pero Dije yo Antes de que lo cierren Porque ya sé que ya están cerrando muchos Dije yo Antes de que lo cierren Yo me voy a ir Entonces ¿Por qué? Porque estoy aquí cerquita Hay otros lugares Aquí cerca Alrededor Pero este aquí estoy aquí Cerca de la casa Entonces este Por eso me vine A muchachones Recuerden la importancia De la vacuna Las vacunas Pues eso son Nadie dice Que no Nos vamos a enfermar Esto es para prevenir Y que sea menos Quizás Si Dios guarde No nos dé O La enfermedad Pero esto es para Este Mitigar Ahora sí un poco La enfermedad ¿No? Las vacunas para eso son Se ha hecho tanto de las vacunas Se dice tanto de las vacunas Pero pues Si los expertos Hacen Las vacunas Es por alguna razón Y esta razón Pues ya ven Que fue tan poderosa Entonces No le tengan miedo No le teman A las vacunas Ya estoy aquí Este Esperando irme a la casa Bueno Me dieron 15 minutos Para estar aquí Como que en reposo Ey Muchachones Miren Miren Allá atrás Allá atrás ¿Dónde están las muchachas? Acá 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 atrás Están las enfermeras No No las agarro Aquí están ellas Con aparatos Por si te llega A suceder algo Entonces Este Eh Tengan confianza Ellos están aquí Para eso Están Listo con aparatos En caso de alguna Consecuencia ¿No? Y que bien Me da gusto Yo no había venido Les digo ni siquiera Mira Y eso Este Está muy bien Tengan confianza muchachos Vengan Vengan a vacunarse Por favor Aquí estoy esperando Estoy tomando mi tiempo 15 minutos Te dan para estar aquí Miren aquí hay sillas Donde tú puedes estar sentadito 15 minutos Reposando la vacunita Y bueno Déjenme ver la hora Porque también tengo a mi roquito allá Encerradito Y ya Me trago Yo con esto la vacuna Ya me dejó tartamura la vacuna Eh Porque le compré un pollete Quiero ir a dárselo Quiero ir a sacarlo pues Porque hace rato me fui a lavar Pues también Es la 1 a 26 Me faltan 4, 5, 6, 7 minutitos Para estar aquí sentadito Pues aquí Aquí estoy platicando con ustedes ¿Verdad? Platicándoles Pues mi experiencia Porque fue todo muy rápido ¿Cuál experiencia? Pero vamos a seguir monitoreando pues El Vamos a seguir monitoreando El La reacción Y aquí vamos a hacer este videito Para ustedes pues Pero Oigan Ni siquiera sentí la aguja Oigan Se ríe la muchacha Se ríe la enfermera Porque ya me puso el microchip Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay no Yo con mis cosas Yo con mis ocurrencias Es que se dice tanto muchachos ¿Saben que esto es...? No sé si sea eso Porque siento Bueno También mis pies Me siento cansada siento así como que calientito por la nariz, pero pues es normal, no estoy diciendo que me siento mal, ni nada de nada nada de nada, ya llevo una carnita para hacer, un guacamolito y unas cebollitas unas cebollitas asadas ya ahorita que me vaya de aquí 15 minutos para el reposo aquí dentro con las muchachas ahí al pendiente con sus máquinas entonces pues sí le voy a avisar al hombre que ya me vacuné miren, lejos de dar lejos de lejos de hacer esto lo hago por mi protección lo hago porque quise, lo hago porque quiero y porque me dio la gana dicen todo pero saben que quiero darles una motivación al hombre y al muchachón porque ya saben los jóvenes como andan de renuentes que no se quieren vacunar que no se quieren vacunar entonces este les están dando mucha les están dando mucho mucho premios puedo decir yo les están dando muchas opciones para que ellos se motiven a irse a vacunar y los jóvenes están muy renuentes a la vacuna entonces este porque dicen porque escuchan es lo peor que escuchan lo que dice cualquier gente entonces más que eso vine yo para motivarlos de que vengan el hombre si dice que se va a vacunar no se ha vacunado no se ha vacunado pero si dice que se va a vacunar saben que lo voy a mandar para acá ahorita voy a preguntar la hora que cierra y lo voy a mandar para acá para que para que a ver si llega antes de que cierra voy a preguntar la hora entonces eso por eso mismo vine para que se sientan motivados verdad de que pues alguien los tiene que motivar en mi casa en mi caso yo entonces aquí estoy esperando irme está bien fresquito ya me quedé bien a gusto porque ya anduve lave y lave toda la mañana y y estoy bien a gusto me quedé a gusto y luego con el airecito fresco ay que barbaridad entonces este aquí vamos a esperar el tiempito y ya luego este les voy a estar diciendo pues la reacción también voy a monitorear mi reacción y como me voy a sentir dice la enfermera que puede que duele el brazo obvio es una vacuna siempre las vacunas te duele el brazo dicen que la segunda es la que te puede dar más reacción la segunda dosis entonces este a eh pues vamos a seguir vamos a seguir monitoreando voy a checar mi hora porque ya me quiero ir a sacar a Roquito también ahí está mi mi perrito mi hijito que viene a gusto sentado ya ya me voy ay vámonos aquí aquí tengo mi papelito por acá me voy ya ya saben ya están cerrando muchas muchas muchos centros de vacunación y pues yo quise venir aquí ni se vale más que vaya pero ya salí vamos a seguir la reacción ya me voy para la casa ya me dio hambre también ya me dio hambre vámonos he pasado varias horas muchas horas de la vacuna yo pues ni el brazo me duele será porque tengo ahí el gordito no me duele nada 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 entonces pues les digo sigo monitoreando vamos a darle aquí con nuestro en vivo de todo el tiempo verdad y aquí vamos a hacer unas cancioncitas a Gracias por ver el video.